En otros temas, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, el periodista Jorge Videgaray Verdad, informó que las propuestas que tengan, más bien aceptó que las propuestas o observaciones que las asociaciones civiles del Estado tengan en torno a su propuesta de ley de fomento a la sociedad civil, bueno, pues serán recibidas e incluidas en una nueva iniciativa, tendrán que reformular la actual. Esta iniciativa fue presentada por el Grupo Parlamentario del PRI y ya fue dictaminada en la comisión que preside el propio coordinador priista, pero dijo que todavía existe la posibilidad de escuchar propuestas y mejorar esta ley. Y bueno, ocurre después de que más de 20 organizaciones de la sociedad civil reprocharon al legislador no ser tomadas en cuenta para crear una ley, una ley que pretende incentivar o promocionar la participación ciudadana, pero que no toma en cuenta a los ciudadanos. Bueno, pues ahí estaba en falta Jorge Videgaray, quien ofrece corregir la situación. Aquí lo que creo que es importante decir es que es de especial interés del Congreso y de manera particular del Grupo Parlamentario del PRI que no debería atender cualquier inquietud de participación de la sociedad organizada. Por lo que una vez que tenga formal ingreso la solicitud de las asociaciones civiles, que viene en este documento, por parte de la mesa directiva del Congreso, que ese es el procedimiento una vez, estamos seguros de que este poder, de que el Congreso, abrirá el mecanismo que permita recoger esas inquietudes.